Hola amigos, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en su programa Red de Abogados, transmitiendo puntualmente como todos los jueves. Les recuerdo mi nombre, soy Montserrat Oribio, también les recuerdo por las plataformas que nos pueden escuchar, ahí en Facebook nos encuentran como Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, ahí hay una pestañita que dice Radio Superación, le dan clic e inmediatamente nos escuchan en vivo. A partir de hoy nos pueden ver totalmente en vivo por Facebook, ahí también vamos a estar en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Les recuerdo nuestro sitio web www.radiosuperacion.smc.com También recuerden que nos pueden escuchar por Spotify en open.spotify.com y les recuerdo que nos pueden ya traer todo el tiempo ahí en su celular descargando nuestra aplicación en www.smc.tv. También les recuerdo nuestro teléfono en cabina para que se pongan en contacto con nosotros para alguna duda, algún comentario, algún saludo, es el nuevo 51-688-69-81. Y también si nos quieren hacer llegar algún saludo, algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda que tengan, también lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que es radiosuperacion.smc.com. Quiero aprovechar para enviarle un saludo y un agradecimiento muy especial a todos nuestros corresponsales allá en Argentina, Juan Pablo Peralta, en Mar de la Plata, a Daniel Olivio y a Faisal en Brasil, que estuvieron muy al pendiente de todo el equipo de editorial corporativo de medios de comunicación, así como de la ciudadanía oaxaqueña, a raíz del sismo que tuvimos el pasado martes. Ellos han estado muy al pendiente de lo que está sucediendo, del acontecer día a día, a raíz del sismo sucedido. Gracias amigos, gracias compañeros por estar al pendiente de nosotros. Les agradecemos bastante, estén difundiendo la información y sobre todo que es información verídica. Muchas gracias por estar al pendiente de nosotros. También quiero enviar un saludo muy especial al licenciado Cornelio Medrín Cruz, gerente y productor de editorial corporativo de medios de comunicación. Y amigos, pues yo creo que ya me voy callando, ¿verdad? Porque ya quieren ustedes escuchar a los titulares de, a los conductores titulares de este programa de Red de Abogados, que sin lugar a duda nos van a tener un gran tema el día de hoy. Saludo con mucho cariño a la magistrada Hortensia Castellanos Chávez y al maestro Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos. Adelante y bienvenidos a su programa. Buenas noches, Montse. Maestro Víctor, buenas noches. Buenas noches. Maestra Llanot, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Público que nos escucha. Hoy, como la semana pasada, le traemos a una invitada, una invitada de honor. Se trata de la maestra Janet Morales. Morales. Ella es maestra en derecho, docente, litigante, pero sobre todo es la mamá de Alex, un chico de 13 años. Por lo tanto, la maestra nos va a hacer el favor de platicar un tanto un poco jurídico, un tanto un poco práctico, pero sobre todo la vivencia que ella ha tenido con Alex. Esto nos servirá para todas aquellas personas que tienen algún familiar de esta condición y que no sepan dónde acudir o cómo continuar con este síndrome. Maestra Janet, sea bienvenida, sea bienvenida a este programa. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y yo le voy a pedir, nos inicie dando una definición con palabras sencillas para que la gente nos entienda qué es el síndrome de Down. Es suyo micrófono, maestra. Gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias a mi querida maestra doctora Hortensia Castellanos Chávez, también muy agradecida al maestro Víctor Jorge Luis Velasco Chávez y obviamente al grupo CMC por la invitación y por abrir estos espacios de comunicación. Bueno, en este sentido pues me es muy grato por un lado platicar del qué es el síndrome de Down. Básicamente el síndrome de Down se entiende que es una alteración genética en los cromosomas cuando se forma el ser humano, ¿no? Es una alteración congénita ligada a la triplicación total o parcial del cromosoma 21. En pocas palabras, es decir, al momento de la fecundación pudo haber habido una alteración, una traslocación, como le dicen algunos médicos, en la unión de estos cromosomas y estos cromosomas que no son otra cosa que el ADN, que es toda la información genética que nosotros le transmitimos, en este caso yo y el papá de Alex le transmitimos a nuestro hijo, ¿no? Está el síndrome de Down o trisomía 21, también como se le conoce, no es otra cosa que un retraso en el desarrollo intelectual puede ser también un retraso en el desarrollo físico de nuestro hijo, ¿no? Básicamente ese es el síndrome de Down. Maestra, quisiera que nos dijera un poco si tienen las mismas características los niños de síndrome de Down. Bueno, en términos físicos van a variar, bueno, ¿cuáles son las características generales? Normalmente tienen los ojitos un poco rasgados, este, su nariz es un poquito chata o más pequeña. En el caso de lo que sería la cabeza, es un poco también más como achatada o aplanada, ¿no? Generalmente son como cualquier otro niño, pero sus características especiales van a ser en el desarrollo del lenguaje, hay ocasiones o si son bien estimulados lo desarrollan muy bien, su psicomotricidad, es decir, los movimientos también puede variar o hay que, tienen que recibir mucho apoyo intelectual o, es decir, mucho apoyo en el aspecto pedagógico para que puedan desarrollarse todas estas habilidades como son el lenguaje, que puede ser hablado, escrito o a través de mímica. También dentro de las características que pueden tener los niños o las personas que nacen con síndrome de Down, son alteraciones cardíacas, ¿no? Pueden también tener alguna patología en su sistema digestivo, no funcionan bien los intestinos, por lo tanto, en ocasiones se requiere una operación. La otra puede ser luxación de la cadera, ¿no? El niño, generalmente si el niño es bien estimulado, puede caminar dentro del periodo de un año o puede tardar un poquito más, ¿no? Entonces, también esa puede ser otra de las características. La otra característica son niños que con el paso del tiempo pueden sufrir de obesidad o pueden tener problemas en glándula tiroida, ¿no? Básicamente esas son las características que los chicos o las personas con síndrome de Down pueden estar presentan. Por lo general son como cualquier persona, ¿no? Que si es bien estimulada, como lo dije hace ratito, pueden desarrollarse de manera independiente, como cualquier ser humano. Maestra, me gustaría preguntarle, ¿cómo se pueden dar cuenta las familias que sus hijos tienen esa característica? Porque, de alguna manera, en algún momento, el niño nace, a lo mejor se ve bien y los familiares no se percatan de ese momento para poder darles atención temprana. Sí. Bueno, pues básicamente es a través del estudio de un cariótipo. Es un estudio en la sangre que afortunadamente ya en las clínicas o en los hospitales públicos ya se les elabora, se les tiene que hacer protocolariamente el cariótipo a los niños, a los recién nacidos para identificar cualquier discapacidad o alguna anomalía que presenten los bebés. Si no fuera así, en el caso de los niños con síndrome de Down, sus manitas son más chatas, hay unos pliegues en la palma de la mano, que normalmente nosotros tenemos una N, una M, ellos nada más tienen dos líneas, ¿no? Entonces, son unas manitas chatas y en la palma de la mano podemos ver esa característica, ¿no? Lo que le decía, también el rasgado de los ojos también puede ser una característica. Pero bueno, ya sabemos que los bebés cuando nacen, pues nacen así todos muy bonitos, todos decimos que son bonitos, pero sí es necesario hacerle ese cariótipo para tener la certeza y que nos den ese diagnóstico clínico certero. No, no es nada de bueno recibirla aquí en su casa, un placer volver a verla ya desde hace... Gracias, maestro. Es un verdadero placer que esté aquí en su casa y que nos hable de este síndrome que a mí me gustaría platicar de esa cuestión que usted ya menciona, de las características que más o menos podemos nosotros reconocer ante la presencia de un niño que presenta las características de esta circunstancia. Pero, ¿con qué lo podríamos confundir? Pues de no tener estas ideas esenciales que usted nos da. ¿Se puede confundir o puede ser motivo de alguna otra enfermedad en su experiencia? Pues sí, hemos conocido... Bueno, nosotros, Alex, conocimos a la Fundación Corazón Down, en donde tuvimos el acercamiento con algún papá de alguna comunidad indígena en donde no le habían dicho a la familia que el niño tenía con síndrome de Down porque, bueno, no eran unas características muy específicas, ¿no? Bueno, es que, ¿cómo se puede ver? Pues ya le decía, físicamente de esta manera, pero con el cariotipo, que es un estudio de sangre, ahí es donde, estudio de sangre y genética, es a través del cual se le puede dar el diagnóstico certero a los papás. Esto ya muy difícilmente se podría dar porque, pues, la ciencia ha avanzado, ya los médicos, bueno, por lo menos en las ciudades, las grandes ciudades, tienen ya conocimiento de todos estos referentes. A lo mejor donde se presenta es en las comunidades rurales, ¿no? Maestra, ¿qué tanta capacidad tienen los médicos para dar el diagnóstico a los padres? Buena pregunta. Creo que falta mucho en algunos casos a los médicos la parte sensible, es decir, el cómo le dan a conocer a los padres es el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, pues, los padres van con una ilusión a ver nacer al hijo y lo primero que hacen los médicos, o por lo menos así nos ha pasado con los padres que tenemos un hijo en común con síndrome de Down, no tienen como ese tacto, esa sensibilidad para explicar qué es el síndrome de Down, ¿no? Dentro de las experiencias, en ocasiones el médico les ha dicho, no se preocupe, ¿no? Pero no viven mucho, y entonces primero se enfrentan al síndrome y después la noticia que no va a vivir mucho, ¿no? En mi caso, la experiencia fue un poco dolorosa porque a mi hijo lo, pues, lo metieron a una incubadora y me decían que estaba bien y después el médico lo pensaba mucho para decirme qué es lo que tenía, ¿no? Entonces, en lugar de tranquilizar, pues, aumenta la angustia, ¿no? En otros casos, con otras mamás, pues, el médico les decía, ay, pobrecita, ¿no? Le tocó la mala suerte de tener un hijo con síndrome de Down, ¿no? Entonces, más bien es el trato, es el cómo el médico le da la noticia, así es, cómo le da la noticia al padre y a la madre que tienen una esperanza y que en esa esperanza se le acabó en ese momento, porque primero también se enfrentan a que no saben qué es el síndrome de Down, ¿no? O sea, no sabemos qué es el síndrome de Down de los que vamos a ser papás, esperamos que nazca bien, que esté bien de salud, etc., ¿no? Y cuando nos dan el diagnóstico, pues, y ahora, ¿y qué es esto, no? Maestra, usted acaba de mencionar algo muy importante, ¿no? A nosotros, que nos educa en lo general, a una cuestión completamente voy a ponerlo entre comillas, quiero ser muy enfático en eso, comillas, a un aspecto de normalidad, ¿no? Ahora que estamos... Así es. Es decir, aquello que debe ser porque tiene que ser y todo aquello que está fuera de esto es anormal, es... ¿Cómo es? Mal, bueno, mal, que bueno, etc. Las circunstancias... Ustedes decían... Ustedes decían algo hace algún momento, ¿no? en el sentido de... Perdón, magistrada, ¿podría apagar su audio? Gracias. Estaba un poquito de rebote aquí por la cercanía. Le preguntaba yo, esta cuestión de esta normalidad que nos enseñan, en el hecho de decirnos es que está malito, es que tuviste mala suerte, es que lo peor que usted dijo en hace un momento que le han dicho a las personas, viven poco. Esto, usted ya lo dice en algún momento, es sensibilidad, de acuerdo, pero no refleja también un ámbito de ignorancia general, de falta de conocimiento del hecho, y la voy a meter en problemas, y qué tanto aquellos que hemos sido maestros en algún área, en alguna materia, tenemos la obligación de hacerlo, y finalmente, también preguntarle a usted, ¿esto significa una discriminación? Pues primero es una cuestión de ignorancia, bien como tú lo dices, porque nos educaron para la normalidad, la normalidad de quién, diría yo, y te platico desde mi experiencia, a pesar de haber impartido clases en materia de derechos humanos, ver derechos de discapacidad, no enseñaba, o no enseñaba con ejemplos reales, entonces, en este sentido, a partir de que, pues me, tengo a mi Alex, y que, me di cuenta de esta situación, pues mi forma de dar las clases, cambió, empezó a hacer visible lo invisible, porque lamentablemente en la discriminación también se da eso, se da porque no hacemos visible la problemática que se presenta, decíamos, por ejemplo, en el caso de los niños con discapacidad, cuando nace mi Alex, empiezo a ver más niños con este tipo de síndrome, y entonces aparecen en mi referente, no nada más en la discapacidad del síndrome de Down, sino otro tipo de discapacidades, y a partir de, afortunadamente creo yo que Alex nace en una transformación ideológica y jurídica también, porque justo cuando Alex nace, en el 2017, en la Ciudad de México se está hablando de la modificación y la creación de una ley para proteger a las personas con síndrome de Down, ¿no? O sea, sí había, pero era nuestra ignorancia, o era mi ignorancia. Para finalizar y concederles a la palabra a la doctora, que también tiene varias preguntas, pero me parece interesante el tema. Esta su casa, precisamente hablamos de las condiciones de vulnerabilidad. Escuchábamos hace una semana a la doctora Cira hablar de que hacía un concepto muy interesante. No nada más es un aspecto de grupos vulnerables, sino grupos vulnerados. Y este aspecto de falta de educación y que a lo mejor nos damos cuenta solamente cuando nos encontramos a alguien cercano, a alguien, podemos voltear a ver esto, ¿no? Pero ha tocado ser un punto importante que se ha crecido en esta cultura. Lo vemos cada vez más en programas de televisión, lo vemos en programas de radio, como el que es este espacio para usted, maestra, y también lo vemos en películas en donde, por poner un ejemplo, la película ganadora en España, del Goya, impresionante película, por cierto, The Good Doctor, etcétera, que nos van dando una idea de que lo normal no necesariamente es lo normal. Mi pregunta sería para usted en la vida cotidiana, en este punto, ¿qué puedo yo hacer para evitar en mi esfera personal y normal, evitar esa falta de insensibilidad o desconocimiento y lo de la discriminación lo dejamos para el último? ¿Qué hago? Ok. Bueno, yo te puedo decir qué hemos hecho a partir de que nace Alex. Pues primero, no esconderlo, hablarlo abiertamente, platicarlo con la familia, ¿no? En este caso, lo que es mi familia, el papá de Alex, mis hermanos, mis padres, los abuelos, ¿no? Y no ocultarlo, ¿no? Lo que habían hecho, se había hecho anteriormente, en otras familias, ¿no? La otra es buscar grupos de ayuda, ¿no? Porque ya existen grupos en donde se dan cuenta de esta situación y entonces empezamos y entonces empezamos a generar comunidad, ¿no? Empezar a hablar, empezar a hacerles ver a las demás personas que no es anormal, o que nuestros hijos no son anormales, sino que son como las demás personas que requieren de a lo mejor un mayor apoyo, ¿no? y empezar a sensibilizar a las personas, a la sociedad ante esta situación, ¿no? Básicamente. Bien, maestra Janet, en lo que regresamos con los titulares del programa, porque ahí hay unas fallitas técnicas, ¿nos puede usted comentar, bueno, un poco más, cuántos años tiene su hijo? Claro que sí. Bueno, mi hijo se llama Aquilino Alexander, tiene 17 años de edad, ya es un adolescente, ¿no? Regresamos con la magistrada. Maestra, Maestra Janet, nos escuchamos. Sí, se hablaba de las personas de esta condición que de alguna manera por la sociedad a veces son discriminadas. Yo pregunto, le hago esa pregunta a usted, ¿cómo han enfrentado en la vida cotidiana esa discriminación? Porque creo que no son las personas con esta condición las que tienen que cambiar, sino es la sociedad quienes tenemos que cambiar. ¿Nos podría hablar un poco al respecto, maestra? Bueno, sí, maestra, claro que sí. Bueno, pues primero, quien viene un proceso de discriminación que en la vida cotidiana es el rechazo directo de la sociedad, alguna, no toda, es primero, como usted bien lo dice, debería la sociedad ser más sensible ante esta situación. Pero como no lo es así, nosotros hemos aprendido también a tolerar, pero no a callarnos. Es decir, ser respetuosos y darnos cuenta que es la falta de conocimiento de la otra persona y comenzar a hablarle de qué es el síndrome de edad, ¿no? Y ver, y también hacerle sensibles ante esta situación. Y para ello, pues también como padres de familia, nosotros tenemos que trabajar mucho con nuestros hijos, ¿no? en qué sentido, así como cualquiera de nuestros hijos, es poner límites claros con amor para que ellos también se adapten a la misma sociedad porque nuestra esperanza es que nuestros hijos con síndrome de Down primero sean independientes, segundo, se integren a la sociedad y para integrarse a la sociedad ellos también tienen que respetar las normas que hemos establecido como para vivir en armonía, ¿no? Entonces, básicamente ha sido eso, maestra, ser tolerantes, decir lo que no, lo que nos lastiman o nos lesionan y tratar de resolver y nos ha funcionado, maestra, nos ha funcionado bastante. Muchas, muchas gracias, maestra. El maestro Víctor tiene el uso de la palabra. Maestra, ahorita que nos hablaba de la tolerancia, la tolerancia ha sido un problema yo creo que muy grande porque no sabemos ser tolerantes. Esa es una realidad y es uno de los principales factores que provoca precisamente la discriminación. mi pregunta en este momento iría ya no tanto al ámbito personal sino al ámbito evidentemente de su experiencia y ¿a quién puede acudir una persona que se encuentra en un grupo vulnerable, una persona con síndrome a su familia? ¿a quién puede acudir en ayuda para que pueda en determinado momento poder ser auxiliada, poder ser orientada? Bueno, pues afortunadamente te digo ya en nuestros órganos de gobierno se ha puesto mayor atención a las personas en este caso con las personas con discapacidad o a los grupos vulnerables. En el caso de las personas con síndrome de Down pues el primero es o que nos ha funcionado es asistir al DIF al DIF donde están lo primero que hay que atender es la situación de vulnerabilidad de la persona con síndrome de Down a los familiares para ver apoyarlos ¿no? ¿cuál es la situación identificar? ¿cuál es la problemática? Y el DIF activará todos los mecanismos para que la familia o la persona con síndrome de Down reciba el apoyo el apoyo que puede ser médico o clínico el aspecto educativo en la cuestión de jurídica también ¿no? Va a depender mucho de cuál es la situación por la cual esté atravesando esa persona con síndrome de Down para que así se le pueda apoyar pero el primer medio es el DIF ¿no? en el caso del discriminación ¿no? obviamente porque hay otro tipo de apoyos que también se han venido se trabaja muy bien con los centros de atención múltiple donde a los niños se les atiende ¿no? desde los 45 días de nacido los niños son aceptados y hasta que concluyen su nivel primario ¿no? o el CRI también está en el momento en que están recibiendo terapia los terapeutas ven alguna situación igual hacen el reporte correspondiente para atender a las personas con síndrome de Down Maestra para poder dar una buena información al público que tenga algún familiar con esta condición usted nos decía que hay que acudir al DIF ¿a qué área del DIF pueden asistir? bueno en el CRI básicamente ahí lo que hacen en el CRI le hacen una valoración al pequeño para ver qué tipo de atención van a requerir es decir por cuando iniciamos decíamos que los chicos los bebés con síndrome de Down pueden tener cardiopatías problemas intestinales etc puede ser un apoyo directamente clínico o terapéutico es decir terapéutico el bebé con síndrome de Down o las personas con síndrome de Down tienen flacidez muscular por lo tanto tienen que estar en terapias físicas constantemente ¿no? entonces dependiendo de esta situación se les canaliza al área de fisioterapia también van a recibir el apoyo de lenguaje reciben también apoyo este psicológico bueno cuando son bebés no los bebés pero sí los padres porque los padres enfrentamos un duelo y si el padre de familia no está bien psicológicamente pues mucho menos va a estar bien para poder atender a su a su hijo en todo el trabajo que se tiene que hacer como apoyo para para ellos ¿no? ese es el trabajo que reciben en el CRI digo el apoyo que reciben Maestra pues el tiempo se nos está yendo y por último yo quiero preguntarle en su experiencia si la sociedad está educada o preparada para aceptar a las personas con esta condición porque pues vemos que nuestra sociedad es un poco especial pero me gustaría escucharlo de usted sí Maestra creo que la sociedad está abierta ¿no? creo que está abierta a conocer un poco más de las diversas discapacidades ¿no? que nos falta mucho pues sí nos falta mucho reeducar porque esa es la cuestión reeducarnos en que lo normal no existe ¿no? más bien es cómo nos vamos adaptando a eso que en algún momento alguien nos dijo que es normal que por alguna circunstancia deja de ser normal ¿no? creo que afortunadamente los medios de comunicación como es el caso donde ustedes me hicieron la invitación hacen un gran trabajo haciendo esta difusión ¿no? platicando de estos temas que en ocasiones pues no se tocan ¿no? ¿no? esa es una parte nos falta mucho sí pero hay fundaciones hay personas con un gran corazón un sentido filantrópico y ayudan a la difusión de todas estas de sensibilizar a la sociedad yo creo que sí tenemos que seguir trabajando enseñar a los niños en las escuelas afortunadamente en las escuelas primarias ya se toca de los temas de discapacidad ya se hablan de ciertas situaciones en donde las nuevas generaciones ya se van preparando para atender este tipo de situaciones maestra como bien decía la magistrada estamos casi terminando pero si hay algunas cuestiones que me gustaría poder concluir con usted sí estamos hablando de una sociedad más abierta sí es evidente pero también estamos hablando con un cambio generacional que en buena medida nos ayuda a mantener un equilibrio entre no quiero llamarlo correcto o no sino entre la forma de poder conservar algún tipo de valores pero algunas de esas veces estos valores se convierten en un lastre usted lo mencionaba al inicio de una de sus participaciones no tanto hablarlo con la familia pero sí hacerles entender que no es algo malo que es simplemente algo que tenía que ocurrir y que no pasa más allá de la normalidad sigue siendo normal y quien debe entender que es normal somos nosotros lo dejo como comentario usted habla también otro punto interesante y me gustaría que lo recalcara o que me dijera que no es así si fuera el caso la educación con los propios niños este grupo este corporativo tiene la intención de la inclusión hacia los grupos vulnerables y la inclusión empieza en todo momento los niños y sabemos que hay estudios que no empiezan a diferenciar ese tipo de circunstancias sino hasta que tienen un conocimiento una interacción con personas de su edad y sobre todo mayores en que empezamos a diferenciar entre aquello que consideramos normal y aquello que no las políticas públicas que han sido ajenas durante mucho tiempo a todo ello y en las cuales sin meterme en opiniones de carácter político meramente a veces simplemente son utilizadas para otros aspectos y la pregunta final que me gustaría que ustedes de su experiencia como maestra en derechos humanos como maestra de educación superior como maestra en este momento de sus actividades y como madre de un niño con síndrome de Down y sobre todo desde su persona ¿qué podemos hacer el resto? los que estamos al lado para dejar de evitar echar la mirada a un lado o para pensar que no ocurre ¿qué necesitamos para hacer para hacer esto? Ay muy buena pregunta Jorge pues yo parto y soy fiel creyente que la educación va transforma ¿no? pero la educación hablándola desde casa enseñando a nuestros hijos que al ver a cualquier persona con discapacidad no es alguien lo voy a decir tal cual como alguien raro ¿no? acercarnos quitarnos de estas barreras a veces de no preguntar qué tiene por herir al otro ¿no? porque a veces no nos preguntan porque piensan que nos van a van a lastimar ¿no? o sea es como a mí no me preguntaban qué tiene tu nene ¿no? pero se lo quedaban viendo raro y cuando yo veía algo así los veía a los ojos y le decía se llama Alex y tiene síndrome de edad ¿no? entonces el cambio hasta este momento tiene que partir de las personas que tenemos o que vivimos esa discapacidad hasta este momento pero yo sueño soy una idealista que va a llegar un momento que va a ser al revés ¿no? en donde los padres también vamos a educar o vamos a educar porque también tengo nietos y mis nietos viven con Alex y lo ven y los amigos de mis nietos preguntan ¿qué tiene? ¿está enfermo? y decirlo con toda normalidad en un principio duele porque como te lo dije al principio no nos dicen fíjate que Janet que vas a tener un niño con síndrome de edad ¿lo quieres o no? no, no, no dentro de mis valores era incluso pues aunque lo hubiera sabido yo hubiera tenido a mi hijo ¿no? esa es una la otra es seguir trabajando no quitarnos esa ilusión de que en algún momento esto va a cambiar ¿no? enseñando seguirnos esforzando para que la sociedad pueda comprender y si en determinado momento no se logra comprender por lo menos hicimos la lucha por lo menos sé que Alex va a estar educado para sumarse a una sociedad para que vean que sí pudo él lograr que lo respetaran y que él también respeta ¿no? no sé si con esto es que es muy difícil Jorge ¿no? digo hemos leído las convenciones hemos leído las leyes las leyes todo te lo puedo decir y siempre me he dicho las leyes son perfectas son perfectibles claro pero el ser humano es eso Jorge ¿no? el ser humano con valores siempre va a haber un valor que va a resaltar pero creo que lo que vino a traer Alex a mi vida es el amor y la paciencia no se debe de perder ¿sí? y si no le toca a él si no me toca a mí si no le toca a él verlo pues a lo mejor algún día y si Dios me da vida a ver si Alex pudo tener familia pues que lo vean sus hijos también Maestra Janet Janet gracias entendemos las circunstancias entendemos todo el proceso yo quiero decirte algo para ir concluyendo yo también soy un idealista me conoce hace mucho tiempo y yo también espero que seamos nosotros como sociedad en general claro la que adoptemos la cultura de la inclusión y no al revés eso sería uno por otro lado coincido en absolutamente todo que la educación parte de casa se fortalece en las instituciones se fortalece teniendo maestros tan dedicados como tú tan que nos enseñaron tanto a mí en lo personal y además decirte que precisamente estos espacios este espacio de tu casa está abierta para el momento en que tú quieras para cuando tú quieras platicarnos para cuando tú quieras venir hablarnos y está abierto a la sociedad si en algún momento nosotros podemos apoyar dar una orientación respecto a una persona que se encuentre en una situación en la cual tenga un hijo con síndrome de edad o un familiar que no sepa cómo actuar estamos para eso para esto está este corporativo para esto está esta estación es su casa y están las puertas abiertas y estoy seguro que no será la primera ni la última vez que platicamos te dejo con la magistrada muchas gracias Jorge magistrada por favor prende usted su micrófono para que podamos escucharla sí decía Janet mi querida Janet te agradecemos infinitamente que nos hayas aceptado esta invitación en donde nos has dado información para la gente que nos escucha y que no sabe dónde acudir si tiene un familiar de esta condición has especificado sobre todo en el estado de Oaxaca que pueden acudir al DIP al CIP en donde les pueden apoyar o donde les pueden dar información donde nos pueden orientar cuestiones muy valiosas para la gente que no sabe acudir no sabe dónde acudir con esta situación que se le que se le llegara a presentar o que se le presenta sin saber qué hacer muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como lo dijo el maestro Jorge esta es tu casa buenas noches muchas gracias maestra buenas noches pues bien amigos hemos llegado al final de este programa antes de despedirnos por favor magistrada maestro si gustan despedirse de su público y también a la maestra Janet Morales que le dirija unas palabras a nuestro auditorio por favor muchas gracias bueno pues muy agradecida por el espacio y yo me dirijo específicamente a los a los padres de familia y madres que tengan un chico con síndrome de Down que no se desanime que busquen apoyo ya sea en las dependencias de gobierno o en las fundaciones porque lo más importante es atender a nuestros hijos prepararlos para el futuro prepararlos para que sean independientes y se necesita mucho amor y paciencia para con nuestros hijos muchas gracias maestra para finalizar si en algún punto alguna persona te pudiera contactar para una asesoría para alguna circunstancia que fuera necesario que tú los pudieras apoyar habría alguna forma de contactarte en la en la medida desde luego tus disponibilidades sus funciones laborales claro claro que sí maestro con gusto voy a mi correo electrónico este janet cor ld70 arroba gmail.com con mucho gusto este que me manden un mensaje yo me contacto con ustedes o con quien lo requiera y estamos para eso para apoyar pues muchísimas gracias maestra no me queda más que reiterar el agradecimiento por un lado de haber acudido con nosotros platicar de todo esto le repito no será ni la primera ni la última vez y la segunda reiterarle que esta es su casa que estamos aquí para servir a todo aquel que lo requiera y que en nuestras posibilidades se les pueda apoyar muchas gracias maestra muy buena noche y un gusto volver a saludarla volver a verla después de tantos años sabe usted que la aprecio la quiero mucho fue mi maestra fue mi director directora y reiterarle mi amistad en todos los aspectos y sobre todo la admiración que le tengo muchas gracias maestra buenas noches magistrada buenas noches público que nos escucha pues ya hemos tenido este programa en donde la maestra Janet nos ha dado algunas formas de saber de esta condición nos ha dado también un número de correo por si alguien lo necesita y los datos como el DIF y el CRIP donde pueden pedir auxilio buenas noches muy bien muchas gracias regresamos al estudio amigos pues ya bien todo muy bien explicado muy bien llevado muchas gracias por habernos acompañado en este programa Red de Abogados que se transmite todos los jueves a partir de las 8 de la noche les recuerdo nuestras plataformas por las cuales nos pueden escuchar en Face en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía les recuerdo nuestro correo electrónico radiosuperacion cmc arroba gmail punto com o nuestro teléfono en cabina el 951 688 69 81 por si no lograron apuntar el correo de la maestra Janet nos pueden hacer llegar su su correo o este hay un inbox a nuestro Face o bien llamarnos a cabina y por supuesto que con mucho gusto los ponemos en contacto con ellas también quiero aprovechar para recordarles todos los programas que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación los jueves empiezan Románticamente Contigo seguido por Red de Abogados los viernes les recuerdo mañana esténse muy muy al pendiente estén muy al pendiente a partir de las 6 de la tarde porque les tenemos una gran sorpresa otro programa pensado y hecho con mucho amor para toda la la ciudadanía oaxaqueña mañana a partir de las 6 de la tarde a las 7 tenemos Talento y Conocimiento con nuestro maestro el pintor Diego Roque y Víctor Roque a las 8 tenemos el programa de Qué Emoción con nuestra querida psicóloga Haz García los sábados les recuerdo el programa de Sábado de Diálogos que lo conduce una servidora enfocado a la arquitectura de ahí nos vamos con nuestro querido nutriólogo a Salud y Nutrición seguido del programa Charlando con en donde tendremos diferentes invitados en el ámbito de la política y de la sociedad oaxaqueña y a las 12 tenemos a la 1 perdón tenemos el programa de Volando Hacia Mis Sueños como lo pueden ver amigos una gran una dos grandes programas una programación muy variada para todo el público siempre pensados y hechos con mucho amor para todos ustedes quiero aprovechar para enviar un saludo a nuestros corresponsales a Juan Pablo Peralta a Daniel Olivio y Faisal gracias por estar al pendiente de nosotros gracias por cuidarnos y muchas gracias por la retransmisión de todos nuestros programas amigos también les recuerdo que nos pueden pueden descargar nuestra app en www.smc.tv y pues no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado esta noche y recuerden que pueden sintonizarnos en cualquier momento también nuestros videos en la plataforma de YouTube se despide de ustedes su amiga Monserratory gracias y buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches bye para todo el mundo Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó ¡Gracias!